Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos. El Libertador 1210 AM. Continuamos en punto de partida con este segundo episodio, este segundo capítulo de esta columna de literatura que le hemos puesto para viajar lejos. Tenemos un título que es de Emily Dixon, una frase de Emily Dixon y que cabe decirlo porque los libros de una forma nos están llevando a distintos lugares. Pero no estoy solo, estoy con María García Marichal que es parte esencial de esta columna. ¿Cómo estás María? Buenos días Carlos, buenos días a todos los oyentes, los que nos ven. La verdad muy bien, pronta para largar este viaje y es muy cierto, cada libro es una puerta a un universo que nos lleva a cosas increíbles e incluso que nos hace pensar mucho. Bueno, a ver, contanos un poquito qué tenemos para hoy. Hoy sí, sí, vamos a empezar a entrar con autores y con escritores y nos vamos a ir para Europa, ¿no? Sí, claro. Y yo te lo había comentado la semana pasada, vamos a empezar por aquellos grandes de la literatura infantil que en realidad no fueron autores de literatura infantil. ¿Y qué te parece si empezamos por los hermanos Grimm? Así es, vamos a empezar por los hermanos Grimm entonces. Muy bien. Tenemos a Jacob y Wilhelm Grimm, van a nacer en la zona, por supuesto, de la región teutona, en lo que hoy es Alemania, la zona del norte de Europa. Jacob, porque son alemanes, no es Jelico, es Jacob, nació en 1785 y un año después nació Wilhelm. Y son, antes que nada fueron eruditos, estudiosos, y se dedicaron, después te va a sorprender porque creo que alguna cosa vos ya sabés, fueron recopiladores de cuentos y de narraciones de los pueblos celtas, que en realidad no constituyeron una unidad política, sino que fueron, digamos, una cultura extendida por toda Europa y muy variada. Tuvieron una importantísima relación con la naturaleza, los celtas, los árboles eran de alguna manera el ícono de su vida, de su, digamos, hasta de su proyección espiritual, de ahí los druidas, y los druidas eran, de alguna forma, sacerdotes, eran algo así como chamanes, pero tenían una fuertísima relación con los árboles, y tenían impresionantes leyendas. Entonces, Jacob y Wilhelm Grimm, durante fines del siglo XVIII y todo el principio del siglo XIX, fueron recopilando esas historias, todas esas leyendas, donde aparecen hadas, gnomos, elfos, bueno, todo ese tipo de personajes que nosotros después vamos a ver en un autor que más adelante vamos a tratar, que es este autor inglés, el autor del Señor de los Anillos, recordadme el nombre que ahora se nos ve. Tolkien. Exacto, J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, que va a ser muy posterior, este es una recopilación. Bueno, Jacob y Wilhelm Grimm, además de recopilar todo ese folclore, esas historias, fueron principalmente autores de un enorme diccionario, tal vez el diccionario más grande que se ha hecho en lengua alemana, en lengua de origen alemán, y que se llama Deutze, a ver si lo pronuncio bien, Wotterbog. Deutze Wotterbog. Es un diccionario que se completó después que ellos murieron, y que se considera uno de los diccionarios más grandes y, digamos, más largos en cuanto a su construcción. Es decir, estamos hablando de lingüistas, estamos hablando de lexicógrafos, de historiadores, de recopiladores de folclore, que después empiezan a hacer toda una serie de compilación de historias para niños, pero que en realidad son historias muy crueles. Yo invito a nuestros escuchas, y a quienes nos ven, a que busquen las auténticas, las genuinas historias de los hermanos Grimm, de los hermanos Grimm, que son, entre ellas están Rapunzel, Hansel y Gretel, los músicos de Bremen, Blanca Nieves y el claustista de Hamelin. Esos cuentos, entre otros, son todos de los hermanos Grimm. Pero si van a las versiones genuinas, a las versiones originales, van a ver que están muy dulcificados cuando se han hecho cuentos para niños. Recomiendo, no se los cuenten a los niños las versiones originales de los hermanos Grimm. Hay mucha crueldad, mucha muerte, mucha... Sí, bueno, de hecho, muchas productoras como Disney, por ejemplo, hicieron cuentos de estos, que le cambiaron los finales, o le cambiaron parte de la historia, pero, por ejemplo, Rapunzel, que todos la conocemos, la niña de pelo largo, es bastante cruel la historia. Ella es abandonada en un desierto, él pierde la vista cayéndose en una torre, porque es realmente cruel el relato, aunque termina bien, Rapunzel, es uno de los pocos que termina bien, inclusive, de estos autores. Exacto, eso que dijiste es así, el kit del asunto. Es uno de los pocos, dentro de los originales, que tiene un buen final. Sí. La mayor parte tiene finales trágicos. Sí, sí, sí. Además, como vos muy bien decís, el relato es un relato terrible. Por ejemplo, me acuerdo de las zapatillas rojas de Hans Christian Alberson, que después vamos a hablar, que es un cuento cruel, son realmente cuentos horribles. Yo tengo las versiones originales, tanto de los hermanos Dream como de Hans Christian Alberson, y realmente te dan ganas de dejarlo el libro, pero está muy bueno como el que... Pero son muy buenos libros de literatura también, o sea... Excelente. Lo que ellos describen, la forma en que lo describen, es muy buena. Impresionante, porque además hay un trabajo muy, muy cuidadoso de recoger las leyendas, los mitos, los cuentos, que además no nos olvidemos, Carlos, que en toda esa época, estamos hablando de la Edad Media y el conocimiento, pero principalmente hasta la Edad Media, que es cuando, digamos, los celtas todavía tienen comunidades, el Imperio Romano de alguna manera los, digamos, los desperdigó o los incorporó, y ahí ya hay una mezcla muy importante, pero hasta el Renacimiento prácticamente quedan comunidades. Era una historia que era oral. Entonces, estamos hablando de una oralidad histórica. Que esta gente, estos Dream, que eran unos celulitos impresionantes y que pasaron su vida, los dos hermanos estudiando y haciendo este diccionario impresionante, pero además recopilando el folclore, están muy bien redactados los originales. Luego aparecen las versiones dulcificadas, digamos, mejoradas, hechas para niños y jovencitos, que es lo que nosotros conocimos. El cloncista de Hamelin es terrible, por ejemplo. Los músicos de Bremen. Hansel y Gretel es una historia tétrica. Tétrica. Pero lo que pasa es que nosotros conocemos las versiones infantiles. Yo invito a nuestros oyentes a que lean las versiones originales. Sí, otra que también es así es Blanca Nieves. Y bueno, Blanca Nieves, por ejemplo, está tomada, según los duditos, de una historia real. Exacto, sí. La historia de la princesa, que de alguna manera es la heredera al trono y la esposa de su padre, trata de borrarla de la faz de la tierra. Entonces, hay una cantidad de elementos que son, de alguna forma, lo que podían ser los juglares en España, en toda el área que nosotros conocemos, que iban y cantaban historias reales, a veces, digamos, fantaseadas, a veces adornadas para la gente. Y que además, al no saber leer ni escribir, tanto el juglar como quienes lo oían, bueno, escuchaban aquella historia. Después tenemos un grande que fue Disney, que de alguna manera tomó gran parte de esos cuentos y los hizo historias para que los niños pudieran disfrutarlas y los grandes también. Pero los originales son, como decís vos, son muy buenos. Vamos a pasar a Hans Christian Andersen. Bueno, pasamos a él. 1805. Exacto. Hasta 1875. O sea, ya estamos hablando de principios del siglo XIX. Mientras crecían, Jacob y Blijven Grimm, nacía e iba creciendo Hans Christian Andersen, que era danés. Él nació en la actual Dinamarca. Estamos hablando siempre del norte de Europa. Y que los mitos, las historias, las narraciones, eran los mismos pueblos. Él no era un erudito, era de origen muy humilde. El papá era zapatero. Muy humilde. Pero fue un estudioso incansable. Y se dedicó a buscar en los pueblos, en las aldeas, en las áreas rurales, los cuentos, las narraciones de ese pueblo al que él pertenecía, que le encantaba, que lo fascinaba. Porque si había algo que le encantaba a Andersen, era toda la parte, digamos, mítica de lo que eran los bosques del norte de Europa. Nosotros tenemos que reconocer, y vamos a meternos en la geografía, Carlos, que en esta época, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, aún existía una gran cantidad de bosque autóctono, bosque mixto. Hablo del bosque caducifolio. No más al norte, no a Noruega, Suecia, Finlandia, que tenemos la pesca de pinos. Estamos hablando del bosque, ese bosque misterioso. Tenía una vida sumamente rica a nivel de fauna, por ejemplo. ¿Impenetrable? No, era bastante penetrable. Era difícil ingresar a él. Pero era, se podía entrar. Por supuesto que había que cortar el sotobosque. El bosque caducifolio, hoy en día quedan muy pocos en Europa, quedan pocos en Canadá y Estados Unidos, porque es un área de un clima muy benigno, con inviernos con mucha nieve, pero primaveras y veranos muy hermosos. Fue poblado, se fue prácticamente, digamos, talado en su mayoría para poblar y para cultivar la tierra. Entonces, Andersen estaba fascinado con esa vida en los bosques, donde había elfos, donde había hadas. Las hadas eran malísimas. Eso hay que tenerlo en cuenta. El hada se parece más, y volvemos a lo que es el hada madrina de Shrek, se parecía más a eso. Bueno, la última versión de Maléfica, ella es un hada. Claro, no es una bruja, es un hada. Y bueno, por ejemplo, en La Bella Durmiente, por ejemplo, que aparecen las hadas buenas, que son las madrinas, la que no es invitada al bautismo, al bautizo de la princesa, es un hada que se enoja y se venga, porque las hadas eran muy vengativas. Las hadas eran además seres que, si no tenías cuidado con ellos, o te metías en su territorio, podrían ser muy malos, eran muy dañinas. Incluso se hablaba de que robaban niños. O sea, vemos nosotros una visión sumamente suavizada de aquellos personajes. No hay más que ver algunos de los pasajes de Harry Potter ya muy actualizados, para ver que los gnomos son los que se encargan más o menos que del banco. Es verdad, es verdad. Entonces, estamos hablando de seres bastante complejos. Y bueno, Hans Christian Andersen, 1805, muere a los 70 años, es el autor nada menos que del patito feo, La Sirenita, que cuento, por Dios. Hoy sabía que estuve viendo la recopilación de La Sirenita, y es una historia muy trágica. Muy trágica. Y su final es realmente nada que ver con lo que uno conoce en lo que se muestra en el cine. Realmente, el final, ella se termina convirtiendo en espuma de mar. Porque no puede alcanzar a la persona que amaba, al príncipe que había rescatado del agua. Al hombre que ella amaba. Ella se desvanece porque la espuma de mar es prácticamente desvanecer. Hay además allí un enorme enfrentamiento entre lo que es la vida oceánica y la vida continental. Sí, sí, sí. Es trágico la situación. Pero lo que hizo Andersen justamente fue recopilar la historia real que ya estamos hablando de los pueblos pescadores. Tanto Dinamarca, que tiene mucha costa, a pesar de ser un país chiquititito, es menos que la tercera parte del nuestro, más o menos, o la tercera parte de Uruguay, o la zona costera de Finlandia, donde hay mucho pescador en la costa alemana. Entonces, hay muchas historias en las que intervienen seres acuáticos, seres oceánicos, con seres de la tierra. Y justamente lo que le pasa a la sirenita, pobrecita, es que su amor imposible la lleva a un trágico final. Por eso estaría muy bueno que quienes quieren ahondar en estos recopiladores del folclore europeo, busquen el traje nuevo del emperador. Muy bueno. Está muy bueno. El soldadito de plomo. ¿Querés tristeza más grande que el soldadito de plomo? Sí, sí, sí. Todos conocen el folclórico, lo que pasa es que se cuenta con final feliz, digamos, más o menos. Claro, el soldadito de plomo, la realidad, si quieren un spoiler bien hecho como el que hiciste vos de la sirenita, vamos a hacer un spoiler bien hecho. El soldadito de plomo, que le falta una pierna, Ángel, pobrecito soldadito, además se jugaba mucho con plomo. Sí, claro. Muy peligroso. Los soldaditos eran de plomo. Las plomerías, lo que nosotros llamamos sanitaria, y hoy nos enojamos porque es plástico, porque es chisme, porque se rompe, porque, pero en realidad, cuando era de plomo, había un alto índice de plombenia que tenía que ver con lo que consumíamos y procede del Imperio Romano. El Imperio Romano llevaba desde los acueductos agua a sus villas, a las casas de los nobles, de los ricos, que supone que es gran cantidad de las enfermedades que se hicieron endémicas en el Imperio, pero no se ven del plomo. Bueno, el soldadito de plomo se hacían juguetes con plomo, suelas de zapatos, y los suecos de los campesinos europeos se hacían con plomo. O sea, siempre estaban expuestos a ese metal pesado que es tan tóxico. Bueno, le faltaba una piernita. Se enamora de la bailarina de la cajita musical. Y claro, le pasan una cantidad de cosas en una caja sorpresa, en el payaso de la caja sorpresa, que son maléficos. Decime si la caja sorpresa no te da miedo. Cuando salta ese resorte con aquella cara terrible, a mí me da miedo. Bueno, quiero decirte que también le tengo mucho miedo a los payasos y que me perdonen los payasos al que nos respeto profundamente por el trabajo que hacen. Me dan muchísimo temor. Bueno, se la quiere robar. De la única forma que pueden estar juntos es cuando los dos se queman en la estufa. O sea, estamos hablando que se unen cuando mueren. Es todo. Una tragedia, el soldadito de plomo. Y las zapatillas rojas que también las recomiendo que es también una historia terrible. Bueno, el soldadito de plomo no termina bien tampoco. ¿Vale? El mismo soldadito no termina bien. No, se funde, ángel de dios. Se funde en el fuego. Se funde en el fuego con la pobre... Vamos a hacer spoiler, pero a ver, nosotros estamos contando algunas cosas para que la gente lo pueda leer porque más allá de algunos de estos cuentos que nosotros conocemos que son clásicos, son muy buenas lecturas. Excelente. Excelente porque además, o sea, el spoiler nuestro no es tan malo, Carlos, porque de alguna manera prepara al lector adulto porque esto que estamos hablando es para adultos, para la gente grande. Más allá de que le lean la versión porque está precioso que le lean la versión hermoseada y dulcificada para los niños, pero esto, los niños escuchaban estas historias en estas épocas. Edad Media, Renacimiento, posteriormente, ya siglo XVIII, la misma iluminación. No nos olvidemos que las lecturas eran estas, no había nadie, no había un Disney para hermoseárselas. Después aparece, bueno, después de Hans Christian Andersen que fue un amor de bajo perfil, un hombre que fue muy trabajador, que le encantaban a los niños, y estábamos hablando que entre los hermanos Andersen y, perdón, entre los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, nacido en 1628 y muerto en 1703, está nada menos que Charles Perrault. Charles Perrault, Charles Perrault, se escribe así, fue, digamos, de alguna manera protegido por el ministro Colbert. Estamos hablando de un poderoso, ¿no?, en el área del oeste de Europa en esa época, y fue, él sí fue escritor, poeta, historiador, y fue quien, de alguna manera, ya buscando dentro de ese folclore del que hablamos tanto, dentro de esas historias celtas, tan extendidas por todo el oeste, el norte y el centro de Europa, Charles Perrault empieza a escribir para niños. Es decir, entre los hermanos Grimm y Andersen, Charles Perrault, que fue historiador, investigador, y que era nada menos que apadrinado por Colbert o Colbert para los franceses, él escribió para niños. Y es el autor, más allá de que sus fuentes son justamente las historias que se narraban oralmente en los pueblos del interior de esta Europa que recién se estaba estando con países y con reinos y con imperios, el autor de La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, El Gato con Botas, Pulgarcito y un cuento que está muy olvidado que yo recomiendo que lo busquen incluso con los niños que se llama Piel de Asno. No sé si te lo leyeron más cuando las chicas. No, no lo conozco. Era un cuento que nos leían a nosotros, ya estamos hablando prácticamente de una generación antes, ¿no? Piel de Asno que es un cuento muy duro también está muy bellamente narrado por Charles Perrault para niños. Así que de Charles Perrault tenemos nada menos que La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, El Gato con Botas, Pulgarcito y Piel de Asno. Él era un caballero de la corte, por eso que usaban las largas pelucas, él usaba una peluca castaña, era un hombre muy bien, digamos, muy bien conceptuado dentro de lo que era la intelectualidad de la época y él fue también un recopilador, pero ya escribió para niños, ya de alguna forma no fue solo recopilación folclórica, sino que trató de embellecer aquellas historias tan crueles que, vuelvo a repetir, escuchaban los niños porque se les narraba a toda la familia. Debemos que de una Europa agreste, con muchos bosques, campesina en su mayor parte, donde las familias eran muy numerosas porque había que tener hijos para que nos ayudaran a trabajar la tierra, a los padres, y entre los cuales el fuego, la hoguera, en la casa, en la choza, en la cabaña, era lo que reunía a la familia en aquellos atardeceres que eran muy tempranos en la época del otoño y en el invierno. no tenemos que olvidarnos que en Europa, centro y norte, el invierno tiene días muy, muy cortos, mucho más cortos que los nuestros, que anochece muy temprano y que entonces la hoguera era el lugar de reunión de la familia. No tenemos que olvidarnos tampoco que no estaba mal aquel tipo de historia tan cruel porque muchos de esos niños morían antes de los cinco años. La mortalidad infantil en la Europa de la Edad Media hasta muy avanzado en el siglo XIX era altísima. Entonces, si a los padres se les moría a los niños, había que a los hermanitos y los propios padres había que contar historias en las que ellos estuvieran también identificados. Había crueldad, había muerte, había desapariciones porque lógicamente había animales salvajes como los lobos, por ejemplo, que a veces se llevaban a los campesinos de sus casas. Entonces, tenemos que recordar que estamos en ese momento histórico y que es un momento histórico en el cual este tipo de historias no estaban tan mal porque estaban acostumbrados a eso. O sea, ya nosotros vivimos una vida mucho más larga en el tiempo y con otro tipo de premisa, ¿no? Tratamos de sacar todo lo que es feo, todo lo que es duro, todo lo que es difícil para que nuestras niñas tengan una infancia feliz y nos salga felices en su adultez. Y así llegamos a Luis Carroll. Ahora estamos entonces con Luis Carroll, autor de Alicia. El autor de Alicia. Luis Carroll en realidad se llamaba Charles Ludwig Dodgson. Era un chico con una autoestima muy baja porque él tartamudeaba, tartamudeaba mucho. Fue un diácono, diácono anglicano. Ustedes lo saben que la iglesia anglicana se separó en la época de Enrique VIII de la iglesia digamos papal, de la iglesia católica apostólica romana y se transformó en lo que es hoy la iglesia anglicana que sigue siendo así. Tiene sus propias autoridades y no responde al papa, ¿no? Bueno, fue es decir que trabajó dentro de lo que era la iglesia en ese momento. Pero además era un hombre muy inteligente que estudió matemática e incluso tuvo una licenciatura. no fue un genio de la matemática pero fue un muy buen matemático y un muy buen lógico e incluso escribió libros de matemática Lewis Carroll incluso con su nombre con su seudónimo Lewis Carroll y fue fotógrafo además de ser poeta y escritor fue fotógrafo por eso una de las grandes es una figura muy controversial porque fotografiaba niños principalmente fotografiaba niñas con diferentes indumentarias incluso fotografó niñas desnudas y hay gente por ejemplo que lo hace una digamos le hacen una crítica muy muy que hinca en el diente muy fuerte a Lewis Carroll yo no puedo imaginar qué pasaba por la mente de Lewis Carroll pero para mí fue principalmente con lo que algunos psicólogos llaman el complejo de Peter Pan yo creo que nunca llegó a madurar porque no se le conocía una novia una esposa tampoco una pareja masculina es decir fue un hombre célibe que adoró a los niños adoró a los niños los amó profundamente y a mí me contaron cuando era chica no sé si es cierto tal vez alguno de los oyentes sepa no lo pude encontrar por ninguna parte que una vez entró equivocado a una fiesta infantil acientos el tigre o sea entró en cuatro patas y rugiendo y resultó que era una fiesta que no era la infantil a la que tenía que ir era otra era una comida familiar de gente grande y lo sacaron por supuesto pero creo que es Cobas pobre Luis Cardón pero fue muy particular su vida ¿no? fue un fotógrafo muy muy impresionante fotografió gente muy muy importante de la época de escritores fue un poeta muy fino la casa del Snark es un poema valorado aún en día y bueno se dice que en 1862 paseaba porque paseaba mucho con niños paseaba con grupos de niños no paseaba con niños solos él paseaba con un grupo y andaba con Alice Little y sus hermanas y en ese paseo le relató las aventuras subterráneas de Alicia a lo que les contó Oral las niñas quedaron fascinadas y le pidieron más y les contaron a su padre que era amigo de Carl lo que había lo que les había contado entonces el papá de las niñas le dijo que bueno que escribiera eso y escribió Alicia en el país de las maravillas lo escribió con ese título en 1865 fue un éxito total él mismo pagó la edición fue un éxito total la crítica le dio muchísimo para adelante hoy en día se habla de si no estaba totalmente colocado digamos si no estaba volado si no había tomado algo había tenido algún tipo de alucinógeno la realidad es que le puso muchísimos misterios matemáticos y lógicos el libro genuino el original de Alicia en el país de las maravillas y su continuación que es a través del espejo y lo que Alicia encontró allí se llama así el libro son genialidades yo tengo que hacerme digamos desaznar y no estoy hablando de piel de asno hablo realmente de desaznarme en serio con un amigo que es profesor de matemática y profesor de filosofía para que me explique a veces algunas de esas hermosísimas metáforas matemáticas y lógicas que tiene además hizo una crítica en Alicia en el país de las maravillas una crítica maravillosa pero maravillosa a la monarquía inglés porque la reina de Alicia en el país de las maravillas es una belleza diga el vecino incluso el personaje de Disney no es una belleza claro que sí y aparte ese libro tiene muchas lógicas matemáticas hay un que juega en el ajedrez y es brillante el relato es impresionante pero el mismo Gato Rizón le presenta a Alicia unos digamos una especie de incógnitas unas adignanzas digamos que es mucho más que eso son digamos aspectos lógico matemáticos geniales como tú decís lo del ajedrez es espectacular pero allí hay que entrarle el diente al libro el adulto e incluso tratar de pensar y hasta de meterse en algún libro de lógica para indagar porque está muy bien escrito hace unas unas paradojas lógicas y matemáticas hace sátiras morales interesantísimas tanto en Alicia en el país de las maravillas como a través del espejo y lo que Alicia encontró allí y apuntes filosóficos porque desde el punto de vista filosófico si vos te pones a analizar te quedas preguntando una cantidad de cosas es impactante cualquiera de los dos libros de Carroll son impactantes él dejó la fotografía en el año 1880 la dejó porque la crítica que se hizo a la fotografía de niños le dolió mucho él era un hombre con una autoestima muy baja más allá de lo genial que fue sus fotografías artísticas son impresionantes incluso las fotografías de niños yo vi algunas y estaban muy bien pero claro tuvo que dejarla porque de alguna forma se sintió muy herido se sintió muy dañado en su persona él era dejar a un lado y seguir escribiendo siguió escribiendo para niños y principalmente siguió escribiendo libros de matemática fue un grande Luis Carroll espectacular realmente una recomendación para estos tres que son clásicos ya son de la literatura clásica pero cada uno tiene digamos esa esa cosita de decir bueno quiero investigar de conocer las verdaderas historias porque uno conoce lo folclórico o los libros pequeños que están en las bibliotecas pero no conoce realmente lo que son los libros de ellos que son mucho más hondos y que por esa razón cuando el otro día hablábamos de las bibliotecas virtuales gratuitas yo invito a los oyentes o a quienes nos ven que vayan a los a los genuinos a los libros genuinos a los originales tanto de los hermanos Green como de Hans Christian Andersen como a los originales de Carol y de Alicia que son son libros para que nos pongamos a pensar y a elucubrar y a hacer conjeturas y a trabajar en matemáticas tú sabes que yo ingresé a estos libros cuando era muy joven y después como que de alguna manera me lo olvidé pero mis dos hijos Micaela y Facundo me los regalaron me regalaron los dos los de Carol y luego me fueron regalando los de los Hermann Green y los de Andersen o ellos mismos los pedían para ellos los compraban para ellos porque claro querían ver más allá de lo que era la historia infantil y es un verdadero descubrimiento yo lo recomiendo de verdad bueno gracias María gracias por este espacio bueno por este espacio de literatura y bueno ya empezamos a viajar y eso está muy bueno y bueno nos reencontramos entonces en la próxima semana y que vamos a podemos adelantar algo de lo que vamos a tener la próxima semana por supuesto por supuesto vamos a volvernos para ahora para nuestra época vamos a hablar si te parece de dos autores que yo amo profundamente tres dos europeos y un latinoamericano Marguerite Yorsenal Delga ella murió viejita hace tres o cuatro años Humberto Eco recientemente fallecido un semiólogo de altísimo abuelo preciado de sí mismo así muy pero muy preciado de sí mismo Humberto Eco pero la verdad que valía valía la pena todo lo que escribía y dentro de los latinoamericanos vamos a ingresar en el mundo exquisito de Jorge Amado ¿qué te parece? espectacular bueno la invitación entonces para la próxima semana gracias María nuevamente si nos reencontramos un placer yo estoy encantada un placer y un saludo para todos 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 y un saludo para todos